Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín. La UNSA pone a la venta del público en general sus mejores productos directamente del CIEPA MAJES. Vino Borgogna, vino Alfonso Lavallé, vino Alfonso Lavallé Semiseco, vino Italia, Pisco Italia, Pisco Acholado, Pisco Negra Criolla, Pisco Italia Etiqueta Azul, Pisco Negra Criolla Etiqueta Negra. En sus presentaciones de 500 y 750 mililitros, adquiérelos en calle San Agustín, 108, segundo piso, de lunes a viernes, de 8 a 15.45 horas. Informes a los teléfonos 983-19-5551 y 959-76-4451. Vinos y piscos, las tinajas de San Agustín.